Cuando un agricultor descubre extraños huevos negros en su propiedad, se siente curioso y ansioso por desentrañar quién o qué podría haber dejado esas enigmáticas reliquias allí. A medida que los huevos comienzan a romperse, él presencia algo extraordinario que transforma para siempre el destino de su granja. Ignacio siempre soñó con gestionar un negocio de huevos próspero. Su granja, situada en un pintoresco valle en la región de Bretaña, en Francia, había estado en la familia durante generaciones. Sin embargo, los últimos años habían sido difíciles, la otrora próspera granja ahora luchaba por sobrevivir debido al aumento de los costos de los alimentos, a la creciente competencia y a la disminución de la demanda de sus tradicionales huevos marrones y blancos. Un día, mientras caminaba por la granja, Ignacio encontró algo inesperado, una docena de huevos negros esparcidos por el terreno. Sorprendido, se quedó parado en el lugar durante diez minutos, sin haber visto algo así en su vida. Las gallinas no podrían haber puesto esos huevos, y el color negro era al mismo tiempo perturbador y fascinante. Ignacio se arrodilló, tomó uno de los huevos y lo examinó cuidadosamente. El huevo era pesado y con una textura lisa que no coincidía con la cáscara áspera de los huevos comunes. Intrigado y un poco desconcertado, Ignacio miró a su alrededor en busca de alguna pista sobre el origen de los huevos, pero no había señales de otros animales ni de alguna actividad inusual. Reflexionó sobre la posibilidad de que esos huevos pertenecieran a algún animal exótico que se hubiera escapado de un zoológico o de una colección particular. Ciertamente, no sabía qué pensar. Por un lado, aquellos huevos extraños podrían albergar criaturas aterradoras, e Ignacio tendría que lidiar con eso para proteger su hogar y su granja. Por otro lado, estos misteriosos huevos podrían ser exactamente lo que su granja necesitaba para prosperar nuevamente. Las personas podrían pagar más por estos huevos si significaran dar un toque único a sus tortillas, y tal vez pagarían aún más por la carne de pollo. Podría hacerse rico si estos huevos incubaran pollitos negros, a menos que alguien viniera a reclamarlos antes. Ignacio no era un hombre imprudente, pero esos huevos estaban en su propiedad, y tenía demasiada curiosidad para dejarlos al aire libre donde cualquiera pudiera verlos. Entonces, murmuró una rápida disculpa a cualquier criatura que hubiera puesto los huevos y comenzó a llevarlos dentro de su casa. Planeaba colocarlos en una incubadora que mantenía en la granja, con la esperanza de que los huevos se abrieran y revelaran la sorpresa dentro de ellos. En los días siguientes, Ignacio monitoreó los huevos de cerca, ajustando cuidadosamente los niveles de temperatura y humedad para imitar el calor que los huevos recibirían de una gallina. Todas las mañanas, revisaba los huevos, y su corazón se alegraba al ver las cáscaras negras todavía intactas. Se atrevía a soñar con las criaturas exóticas que podrían surgir de ellos. Sin embargo, a pesar de su emoción, Ignacio se mantenía cauteloso. Sabía que aún había un largo camino por recorrer antes de que los huevos se abrieran. Los días se transformaron en semanas mientras esperaba ansiosamente la eclosión de los huevos negros. La fecha esperada llegó y pasó sin ninguna señal de vida. Diariamente, Ignacio revisaba la incubadora con la esperanza de ver grietas en las cáscaras o escuchar el leve pío de los pollitos, pero los huevos permanecían inmóviles y silenciosos. La tensión dentro de Ignacio aumentaba a medida que los días pasaban sin ningún cambio. Cuanto más esperaba, más comenzaba a dudar de sí mismo. ¿Había cometido un error al traer esos huevos adentro? ¿Y si no eran de gallinas, después de todo? ¿Estaría poniendo en peligro toda la granja? La duda crecía, carcomiendo su confianza. La rutina diaria de Ignacio se había convertido en un ciclo implacable de cuidado y preocupación. Se despertaba antes del amanecer y comenzaba el día revisando los niveles de temperatura y humedad en la incubadora. A pesar de la creciente ansiedad, intentaba mantenerse esperanzado, convenciéndose de que esos huevos eran un regalo del destino y no un mal presagio. Después de cuidar de los huevos, Ignacio seguía con el resto de sus tareas. La granja seguía enfrentando dificultades, y las exigencias de mantenerla pesaban en sus hombros. Cada tarea parecía más ardua, y su preocupación por los huevos negros proyectaba una sombra sobre todo lo que hacía. Una mañana fría, Ignacio se despertó sintiéndose muy débil, con dolor de cabeza y fiebre. Intentó ignorar el malestar, pero pronto se dio cuenta de que estaba demasiado enfermo para realizar sus tareas diarias. Los días pasaron e Ignacio permanecía en la cama. Sin su liderazgo, la granja comenzó a mostrar señales de abandono. Los vecinos comentaban entre sí, preocupados por la granja que una vez fue próspera y ahora parecía estar en decadencia. José, amigo de toda la vida y vecino de Ignacio, fue el primero en actuar. Decidió revisar la granja y ver si Ignacio necesitaba ayuda. Tocó la puerta y encontró a Ignacio en un estado débil, apenas pudiendo levantarse de la cama. Al percatarse de la gravedad de la situación, José asumió rápidamente la responsabilidad, asegurándole a Ignacio que cuidaría de la granja mientras él se recuperaba. Sin embargo, debido a su estado debilitado, Ignacio olvidó contarle a su amigo sobre los misteriosos huevos en la incubadora. Una noche, mientras José terminaba las tareas del día, escuchó un leve pío que venía del gallinero. Al revisar las filas de nidos, el sonido se hacía más fuerte. Finalmente, al llegar a la incubadora, vio movimiento dentro de uno de los huevos negros. Quedó impactado con la visión. José corrió de vuelta a la casa de la granja para contarle a su amigo que los misteriosos huevos en la incubadora estaban rompiéndose. Ignacio simplemente sintió con la cabeza, diciendo que aún no sabía lo que estaba por venir, pero a pesar de su estado debilitado, sus ojos brillaban con esperanza. Dos días después, Ignacio estaba lo suficientemente bien para levantarse de la cama. Él y José se arrodillaron junto a la incubadora, con los rostros a pocos centímetros de los huevos que se estaban abriendo. Entonces, el primer pollito emergió. Ambos suspiraron de alivio al darse cuenta de que los animales dentro de los huevos eran, de hecho, aves. Sus plumas eran de un negro brillante que relucía a la luz tenue. José rápidamente sacó su celular y comenzó a buscar información en internet. Estos pueden ser pollitos a Yamsemani, dijo emocionado. José explicó que estas gallinas indonesias son extremadamente raras y valoradas por sus características completamente negras, incluyendo ojos, pico, plumas y hasta huesos. Los huevos de estas gallinas podían venderse a un precio altísimo. Los pollitos eran increíblemente resistentes, prosperando en condiciones que desafiaban a otras razas. Crecían más rápido y más fuertes de lo que Ignacio esperaba y exhibían una robustez que los diferenciaba. Sus plumas no sólo eran negras, sino que tenían un brillo iridiscente que relucía con tonos de verde y púrpura. La noticia de los pollitos se esparció rápidamente y atrajo atención más allá de la comunidad local. Una tarde, Ignacio recibió la visita de un hombre que se presentó como el señor Steven. Era un inversor rico con un gran interés en razas raras y exóticas. Steven había oído hablar de los pollitos Ayamsemani de Ignacio y estaba ansioso por verlos en persona. Ignacio llevó a Steven al recinto especial donde los pollitos estaban alojados. Al ver a los Ayamsemani con sus plumas iridiscentes y comportamiento vigoroso, Steven quedó claramente impresionado. Examinó cada detalle, desde el plumaje brillante hasta la energía de los pollitos. Steven entonces sugirió una sociedad, él invertiría en la expansión de la cría de los Ayamsemani y ayudaría a promover la granja de Ignacio como un proveedor exclusivo de esta rara raza. Con un firme apretón de manos, Ignacio aceptó la propuesta, sintiendo un gran alivio. Después de firmada la sociedad, la granja comenzó a prosperar de maneras que Ignacio nunca imaginó. La demanda se disparó y las ofertas comenzaron a llegar, cada una mayor que la anterior. Con el valor y la demanda de sus pollitos ahora garantizados, el éxito a largo plazo de Ignacio y la sostenibilidad de su granja estaban asegurados. Contra todas las adversidades, no solo salvó su granja, sino que la transformó en un ejemplo brillante de esperanza y prosperidad. ¿Qué te ha parecido esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Hasta el próximo video.